Muy buenas a todos, bienvenidos a Spikeyland capítulo 17 Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, como me quedé un poco con la cosilla de de lo que es aquello de allí, que os voy a enseñar cómo funciona me quedé un poco con la cosilla de de las lámparas de todo eso, entonces a ver cuántas tengo aquí ya pues 7, tengo 7, así que esto como está al lado de casa se quedará siempre cargándose bueno, lo que he estado diciendo como me he quedado con la cosilla de de las lámparas, nos vamos a ir un momentín al Nether y vamos a intentar coger algo de Glowstone si podemos algo me refiero a varios stacks varios stacks, no os voy a engañar a ver, entonces vamos a ver por aquí no hay nada vamos a ver por aquí estamos como muy bajos me gustaría subir un poquito porque estamos como muy bajos de es que está todo macho está todo jodido a ver si no me quemo ahí eso es vamos a avanzar por aquí es que no hay es que he spawneado en una zona super mala super mala super mala a ver ahí y hacia ahí podemos ir joder pues la verdad es que no 16 bloques solo pues venga vamos a ir 16 bloques y tendremos que recoger más joder es que estamos en un sitio malísimo malísimo lleno de magma block seguro que si los intento buscar no los encuentro vale vamos a quitar esto de aquí así vale perfecto quitamos unos cuantos esto es ah mira de esto si que queremos si que necesitamos de esto necesitamos un huevo ¿por qué? porque me va a hacer una granjita vale perfecto todo lo que pueda coger de esto también sea bienvenido ahí dejamos un poquito así a ver vamos a quitar esto también vamos a quitar todos estos a ver si se quedan al descubierto se han descubierto los cojones es que son unas menas grandísimas las menas de esto ya he leído que podían ser super grandes y no me parece que nos estén tocando todas las grandes vale a ver por aquí quitamos esto pues por lo menos un stack o dos de esto tenemos que coger también de la source en esta mierda joder ahí a ver con la pala perfecto con la pala aquí aquí vale vamos a quitar esto de aquí así 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 vale ahora a cascarla vale esto fuera me voy a quedar sin pico si podemos coger un stack de esto es que aquí está la lava yo creo creo que aquí está la lava bueno aparte los bloques estos que son muy cansinos a ver aquí a ver a ver ahí está vale entonces la lava está ahí lo ponemos aquí eso es ahí ahí eso es ahí está ahora este fuera y estos fuera y este fuera también y este sigue teniendo lava a ver a ver así oh 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 no 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 por favor no voy a morir voy a morir voy a morir a dios que paciencia tengo a ver por donde salgo por aquí menos mal que en el nether las cosas no despaunean o despaunean no sé si no despaunean o despaunean después de mucho tiempo pero creo creo que no despaunean vale pues volvemos a la caza del creo que he venido por aquí ¿no? si he bajado para abajo he ido por este lateral por aquí y a este peazo agujero aquí están mis cositas eh pues me faltan bastantes ¿no? aquí a ver aquí 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 vale me faltan las botas estas mierdas y vale yo creo que ya estoy vale eh los bloques me los ha jodido ah no aquí están vale ahora le voy a poner uno aquí eh este de aquí le pondré uno aquí mejor no coger estos vamos a coger estos de aquí ahí está aquí aquí eso es ahí está aquí 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 joder pues en este agujerito la de materiales que estoy pillando vale lo bueno de estos bloques es que no joden los materiales eso es una de las cosas buenas de estos bloques no 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 esto si lo jode esto si que lo jode ahí está a ver vale vale nada 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 44 venga por lo menos 1 2 3 4 no ah madre va venga ya está mmm espera para que más vale me la he jugado mucho voy bajando así me la he jugado mucho y aquí también me la voy a jugar a ver aquí 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 perfecto y esto si que no me la juego porque aquí si que hay lava fijo vale vale ahora voy a pillar de estos así esto aquí ahí está uy mira que he encontrado por aquí mira que me he encontrado si si señor a ver vale por donde he venido vale por allí tengo 5 nada tengo que coger un poquito más bueno un poquito más bastante más por lo menos coger un stack de este así voy cortando un poquito si es que se me va a acabar el me da igual el aglusto me la llevo hasta con los dientes vamos hace falta 40 con 40 llegar allí si yo creo que si no a ver y estos vale aquí si con 40 llego de sobra vamos a ver pues venga seguimos avanzando es que es que estoy en un sitio muy malo muy malo muy malo todo lava todo lava la verdad es que he tenido muy mala suerte muy mala suerte vale he llegado a ver que por aquí bueno ahí voy además por lo menos glowstone si se halla bastante glowstone vale esto vamos a quitarlo quitar un poquito para ahí está vale perfecto eso aquí muy bien esto quitamos también total por el mismo precio espera espera que no soy tan tonto como para ahí está vale esto aquí y este es la llegada ¿no? vale allí hay un montonazo de glowstone si la pudiera coger ahí el fondo a ver si llego para allí a ver esto no lo voy a desaprovechar encima me da experiencia bueno experiencia me da igual porque me está matando todo el rato o sea que ala venga si se yo creo que puedo llegar fácil allí también hay pero es que allí hay un hostias ah espérate si es que allí no puedo llegar pues nada haremos una plataforma así de claro pero eso no lo tengo que coger ahí hay más aquí eso es eso es vale aquí hay un montonazo vamos a cogernos todo si podemos y si nos llevan los bloques claro a ver ahí está a ver por aquí ahí ahí está ahí y ahí ahora un par más aquí aquí y un par aquí otro par aquí ahí bien bien ahora 21 me quedan vamos a poner un poquito alrededor aquí y otro más ahí ahí está vale aquí 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 y aquí dos y tres vale vamos a coger un poquito más de esto porque porque por lo menos 15 o así y ponemos mierda se me ha roto el pico picamos su puta picamos su leche a ver espero que me llegue ahí y ahí vale entonces aquí empezar a a quitar de estos esto lo pillo súper fácil la historia es que no se me caiga y a ver cuánto cojo vale aquí vamos a dejar el nether sin luz porque esta pedazo de lámpara que hay aquí madre de dios vale esto esta ah se me ha caído un gacho a ver aquí 64 ¿cuánto van? 34 de aquí llevo esto de aquí llevo un stack vale aquí llevo otro a ver entonces uno dos tres vale venga vamos a cargarnos todo y yo creo que con esto a ver si caen todos dentro de la plataforma que he hecho solo en 5 yo voy a conseguir dos stacks suficiente vale esto aquí 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 17 25 a ver 1 2 3 4 y 5 no llega hijoputa no llega a ver aquí sin moverme y aquí ah sí vale ahora parte T parte T parte T ya vale y este de aquí vale venga venga vamos bien soy un gorrón lo sé pero me la tenía que llevar todo hostia que me matan vale que tengo dos stacks y pico vale eh sí vámonos vámonos porque no tengo a ver por dónde he venido por aquí creo que he venido sí por aquí hostia tres tres muslitos por aquí creo que he venido sí Dios hijo de puta vale por aquí también vale y este es el caminito y como buenos cobardes nos vamos a ir de aquí más que nada porque no tenemos pico eh si no me quedaré todo el ratillo borroneando un poquito materiales espérate espérate que ahora como cojones me voy de aquí sin morir ni lo intento vale ah sí vale el portal está ahí perfecto es que estoy en sitio pero 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 pésimo 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 vale entonces cuántas lámparas me hacen falta ya que estamos aquí las vamos a hacer vamos a coger un pico y las vamos a poner y cuando las pongamos vamos a terminar el capítulo porque hoy no hemos hecho nada de nada nada de nada pico diamante no pico de tres tres aquí una nada vale estos dos vale pues vamos allá así cuatro estos dos y estos tres un piquito vale lo del nether está aquí así que esto lo dejo aquí esto aquí esto aquí y ahora vale esto aquí esta la voy a dejar y aquí estas tres están súper jodidas por si acaso voy a dejar aquí una que nunca viene mal dejamos así dejamos así así y así vale entonces vamos a hacer las lámparas de redstone creo que son por cada fila anda mira bueno de igual por cada fila son uno dos tres cuatro a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez son veinte dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte veinte la paridad de redstone que vamos a poner por aquí atrás vale espera vale pues vamos a quitar todo menos vale así vamos a primero hacer el de abajo con mucho cuidado más que nada porque si no le podemos dar a la planta uff vale ahora una aquí otra aquí otra aquí ahí ahí y ahí vale y aquí me quedarían diez vale pues me quedan diez aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez así así aquí joder joder jopudius y ahí perfecto vale ahora miramos de frente y con esto y con esto a la de tres una dos y ahí está ahí está nuestra granjita de calabazas antes eran siete ahora nueve y subiendo así que a ver vamos a coger las mierdas que han sobrado por aquí y las otras serán de spawn pero bueno por lo menos estas de aquí las puedo coger igual puedo coger también espera vamos a subir por arriba así nos acabamos ahí y ahí nada que le den dos y tres vale perfecto pues nada esta ha sido nuestra granjita de calabazas pues muy orgulloso estoy de ella la verdad así que así se va a quedar mientras vaya dando nueve y mientras esté todo el rato por aquí van a seguir van a seguir dando calabazas está bien un traguillo vamos a ver vamos a dejar esto aquí esto aquí esto aquí vale tenemos de estos tenemos de estos tenemos de estos y faltan unos que están a ver estos por aquí vale ya que estoy picadillo con lo del nether a ver si me entero yo un dos tres lo siguiente que vamos a hacer es ir a buscar ir a buscar una fortaleza igual voy a buscar una fortaleza la historia pues que tengo media armadura hecha una mierda y aparte de tener media armadura hecha una mierda no tengo casi materiales así que antes de ir al nether lo que vamos a hacer lo que voy a hacer fuera de cámara es ir a la granja ir a la mina y ponerme a picar como un desgraciado me voy a llevar esto y lo dejamos en la mina y me voy a poner a picar me dejo me voy a poner de hecho voy a coger un poquito de comida que tiene que haber por aquí a ver por ejemplo 64 vamos a convertirlo en comida panes esto en panes también y esto en panes todo en panes eso es todo en panes más más pan 59 las calabazas ya que tenemos la granjilla allí bueno esto las voy a dejar aquí voy a dejar un stack de cada cosa aquí de momento vale chuleta filete vale de momento nos vamos a llevar el pan el pan esto tres picos la pala no es que me haga mucha falta lo que sí que no me hace falta es esto la pala la pala la vamos a llevar mesa de crafteos ahí nos vamos a llevar a un cubo para qué no lo puedo hacer allí vale pues nada vamos a ir así cerramos las puertas de nuestra salita y de nuestra habitación y nos vamos a la mina y cuando esté abajo quedará quedará ya enfilada la puerta por la que vamos a empezar y nada y de ahí a coger materiales también recordaros que la mineshaft que encontramos es que hay que explorarla no hemos terminado hemos hecho el principio así que todo eso hay que seguir explorando aquí le haré una entradita bonita a la cueva arreglaré un poquito estas cosas de aquí con piedra y demás para que esté todo igual y nada más así que empezaremos aquí tenemos una pared la he hecho de tres igual la siguiente la hacemos hasta de dos ya veremos así que nada voy a dejar esto aquí que es la madera si os ha gustado el capítulo podéis darle un like suscribiros a mi canal o seguirme en twitter bueno o no y seguirme en twitter arroba spikey2 así que muchas gracias por haber visto el capítulo y hasta la próxima agur